Hola y si, nuevamente les tengo otro video interesante. Hace unas semanas se dio a conocer que la mayoría de los cantantes que han participado en Dragon Ball en el doblaje para Latinoamérica se unirán para una gran sorpresa. Esta información fue revelada por Josafat Espinosa durante un evento de anime en la Ciudad de México. Recientemente, el mismo Josafat, quien es el cantante oficial del primer opening de Dragon Ball Super, confirmó a través de su cuenta oficial de Twitter que está trabajando junto a Ricardo Silva, Aaron Montalvo, Marisa De Lille y Luis De Lille para algo épico como describe. Marisa De Lille interpretó los endings romances Te Puedo Dar y Sal de Ahí Magnífico Poder, correspondientes a Dragon Ball y Dragon Ball Z respectivamente, mientras que su hermano, Luis De Lille, fue el cantante oficial de La Fantástica Aventura, el primer opening de la serie. Por otra parte también tenemos a Ricardo Silva, él es el cantante más famoso en este grupo ya que interpreto la canción Chala Ead Chala, de Dragon Ball Z y también tenemos a Aaron Montalvo del opening de Dragon Ball GT, Mi Corazón Encantado y, Sola Nunca Estarás. La unión de estos intérpretes ha dejado a muchos fans muy intrigados y por ese motivo han comenzado a teorizar en lo que podrían estar trabajando los cantantes. Algunos se atreven a especular que podría tratarse de algún ending de la serie o incluso podrían estar grabando el segundo opening oficial de la Dragon Ball Super, Limit Break X Survivor, correspondiente a la saga del Torneo del Poder. Pero, no obstante, Spinoza no quiso dar más detalles al respecto. Sea lo que sea en lo que están trabajando estos cantantes, no hay duda de que será algo épico. Lo más extraño aquí es que falta un intérprete muy conocido por todos nosotros, me refiero a Adrián Barba, encargado de los temas, El Poder Nuestro Es, y, Ángeles Fuimos de Dragon Ball Z. Aún no se conoce el motivo de su ausencia, pero cuando tenga más información se las estaré compartiendo. Hasta la próxima, Kai Kai. ¡Suscríbete al canal!